hola qué tal bienvenidos al episodio número 7 de nuestra aventura por la región de joven en el vídeo de hoy iremos en busca de un nuevo integrante de nuestro equipo ya vamos a poder acceder pues a rutas nuevas y por lo tanto a especies distintas a ver qué encontramos por otro lado pues seguiremos fortaleciendo a nuestro equipo y pues a ver hasta dónde llegamos el día de hoy de este lado por la hierba alta pues ya sale nuevas especies entonces vamos a ver qué nos sorprende no pues llena pues no tiene mucho sentido esta es una es un pokémon que ya habíamos visto anteriormente muy común en la región de joven y lo vamos a dejar pasar pues básicamente nada más para llevarnos sus puntitos de experiencia vamos a seguir avanzando por acá andale aquí quien anda ahí es el profesor abedul andas buscando a tu chamaca no pues si se ve que la cuidas bien yo la verdad no sé ni qué onda generalmente ella me encuentra y aquí pues registramos al profesor en el pokémon y ya se va pues córrele ándale pues aquí tenemos un combate doble vamos a ver qué onda no hemos tenido tantos tantos combates dobles hasta ahorita entonces vamos a aprovechar y aquí nos avientan a los clones de pikachu entonces canelón y xoxo pues me parece que tienen perfectamente con qué defenderse estos chiquillos pues usan esa técnica del refuerzo no que pues básicamente es para eso para los combates dobles y a ver si les funciona un tiro vital de canelón durísimo lo aguantó ándale tiene tiene su valla bueno no no le va a servir de mucho vamos a rematar con un empujón será y acá el recurrente y dale con tu refuerzo vamos a ver entonces que sólo lo pueden utilizar uno a la vez no aquí nos falta que le dé sólo dos ataques de recurrente y ahí está quedó vivo todavía un crítico de canelón dos golpes bueno ahora están de flojos no porque ambos sólo alcanzaron a dar pues pues dos turnos seguidos qué onda ahí por eso estos ataques que dan entre dos y cinco veces no me gustan mucho porque generalmente tengo mala suerte y terminó pegando dos o no mucho tres veces raro cuando de verdad saco pues el quinto ataque por otro lado este gruñido que están haciendo en combates dobles y se me hace bastante efectivo porque le disminuye su ataque físico a dos pokemon al mismo tiempo y por ejemplo aquí le afecta muchísimo a canelón porque él si es un atacante físico no en su totalidad xoxo pues puede pegar ahí con movimientos de tipo planta y no hay tanto problema aquí canelón sube nivel 19 y aprende sorpresa ahí me va a meter en un predicamento porque qué le quitaría por un lado pues tengo dos ataques de tipo lucha y está el tumba rocas no que no tiene mucha precisión pero pues si es una buena cobertura y es que el sorpresa pues es efectivo pero pues sólo lo puedes utilizar una vez no por por pelea y así que digas que qué durísimo es pues tampoco a mí se me hace que la vamos a tener que dejar pasar por el momento es un buen movimiento sorpresa te da una ventaja cuando sale tu pokemon a pelear pero pues también sería sacrificar demasiado entonces lo vamos a dejar pasar por esta ocasión a eran dos y dos pensé que era uno y uno no posible hecho corpulencia desde hace rato no yo pensé que se van a ir de voladita ok ok pues bueno y nos siguen haciendo gruñido en ver nada más les digo aquí si afecta no es vale que sea doble gruñido si en combates dobles es efectivo en ese movimiento digo no hace nada más en ese turno pero por lo pronto pues ya nos mermaron el ataque bastante eso le da igual no puesto que pues se le ataca con movimientos especiales entonces es este combate aunque sencillo ya se prolongó ya se prolongó bastante aquí canelón se bostea un poquito aunque pues ahí ya nos habían bajado bastante nuestro ataque y se recuperan a ver un tiro vital que no falla y que será bueno pues vamos a seguir atacando igual ellos andan ahí con refuerzo así vamos con recurrente digo no no lo tumba ni de chiste no porque es un ataque bastante bastante débil pero pues ahí lo va desgastando y espero que el tiro vital pues si si le de duro ándale ah es que fue crítico fue crítico ok ok de cualquier manera trancazote que que se llevó dale pues y dale con el gruñido le queda poquito eh vamos a ver si se lo puede echar en este turno ahí pega una ahí pega dos ahí pega tres ahí está ¿no? con eso dale pues esos pokemon clones de pikachu pues fueron hechos básicamente para eso ¿no? para enseñarnos ahí que onda con los combates dobles porque pues en sí no son muy resistentes no tienen grandes estadísticas y pues no más que el diseño así como entre ratita y conejito ¿no? aquí una señora vamos a entrar a esta casa ¿qué onda? a ver ahí ¿quién anda ahí? ah pues como que como supe pues eres muy obvio chavo y pues aquí el maestro treta ¿no? vamos a entrar aquí a su guarida y pues nos vamos a llevar un objeto que tiene ahí de recompensa si pasamos pues los desafíos entonces aquí nos vamos a llevar también un buen tiempo yo entro más que nada o sea sobre todo porque aquí hay entrenadores y ya saben que me llevo todos los puntitos de experiencia que podemos agarrar entonces pues vamos a darle un odish todo lo que es tipo planta pues generalmente te echan el polvo veneno el paralizante el somnífero ¿no? entonces son muy latosos vean es lo que les digo nomás centramos y ya nos pusieron el paralizador ah no me acordaba traemos traemos una valla órale pues ahora cometí un tiro vital aunque lo va a resistir porque es de tipo veneno ¿no? si no, no fue eficaz pero aún así casi lo desmaya y ahora nada más pues a rematar con eso con eso tuvo yo digo que al final de este episodio pues ya todos los pokémon deben estar arriba de 20 ¿no? vamos aquí a cortar el arbolito para eso traemos a Nincada órale cómo sobreviven aquí los arbolitos sin sol no tengo idea ¿verdad? de este lado habrá algo por acá escondido nunca he entendido ¿no? porque simplemente es como para despistar bueno vamos a seguir de este lado otro árbol por acá uno más bueno continuamos no se les olvide seguidme ahí en mis redes sociales se las dejo también Instagram y Facebook sobre todo el Instagram pues voy subiendo pues avances ¿no? de lo que va a venir en el canal y algunas fotitos vamos a seguir a ver que nos avientan me cae un chamacón y tiene dos pokémon Sigsegun este ya les había comentado ¿no? se me hace un diseño muy muy bonito y pues si se le puede sacar provecho a este pokémon para llevarlo a la aventura no tiene grandes estadísticas pero pues siempre ¿no? le puedes diseñar ahí un set con el que llegue de forma decente a la liga de cualquier manera pues esta no fue la ocasión traemos un equipo un poquito más variado pues Canelón pues de volada ¿no? es un tipo normal y pues lo desmayamos en corto vale pues vamos a aplicarle la misma nos baja nuestra defensa pero nosotros pues le vamos a pegar efectivo vale uno dos y ahí se queda se quedan dos les digo que este tipo de ataques que pegan de dos a cinco veces estos que tienen variación siempre tengo mala suerte nos bajó bastante ¿eh? con ese cabezazo ¿o qué fue? ¿tacleó? ya ni leí ahí pero si fue un un golpe considerable vale llegamos a nivel 20 vámonos de aquí recuerden que en el canal también está el gameplay de pokémon omega red ahí vamos apenas pues iniciando la aventura y por ahí también subí otro muy cortito un solo episodio que es pues de un juego de Game Boy Advance de Godzilla Domination entonces está muy padre está muy curioso uno de esos juegos que pues a veces pasan sin pena ni gloria pero vale la pena revisitarlos pues está bastante entretenido ¿no? entonces ahí se los dejo es un solo episodio de menos de media hora bastante bastante divertido vamos aquí con otra retadora ya está por ahí el pergamino con el código que nos piden ¿eh? pues ya nada más es cosa de derrotar a esta niña vamos a ver un Skitty este no tiene mucho entonces vamos a sacarle ventaja con sorpresa le pegó durísimo es que fue crítico y retrocede ¿no? pues no estás condenada chaval vale pues nos vamos a rematar con el recurrente pues ya estábamos ¿no? en el nivel 20 básicamente nos falta muy poquito y pues ya lo logramos ándale viene este de tipo planta vamos a cambiar pues ya no quiero parálisis ni nada por el estilo venga tiene tres Pokémon ¿eh? esta venía bien armada a pesar de todo ¿eh? vamos a ver vamos a meterle pues fuego ¿no? para que se vaya de volón ping pong a ver pues ¿quién más? anda por ahí traía buen equipo ¿eh? a ver sí, variado esta era como que la más fuerte de esta zona entonces vamos a ponerle una doble patada a ver si la aguanta ah sí, se fue si no quiere hacer el cambio era invertirle mucho tiempo vámonos riendo por acá también anda por ahí ya comenzando la saga de los Yolocos voy a ir subiendo un videito también ahí a la semana ¿no? al menos al inicio de dicha serie de videos entonces se va a poner muy buena y pues por ahí hasta hay una mini apertura ¿no? de dos sobrecitos completamente selladitos que venían y pues los estamos abriendo después de más de veinte años pues vamos a seguir ya prácticamente nos echamos toda esta parte solo nos queda este chavito ah no este ya lo habíamos derrotado entonces vamos a meter el código bueno la contraseña ¿no? vámonos aunque es pues una parte breve de de la aventura aquí esta sección pues bajita la mano si nos llevó unos minutos pero vale la pena porque nos dan un caramelo raro este se lo vamos a poner a Shoshio ¿eh? porque es con el que vamos a batallar por el momento porque no tiene grandes ataques o por lo menos no muy potentes entonces de aquí a que avanzamos más en la aventura va a andar ahí un poco pues vamos a decir va a ir caminando un poquito lento vámonos pues entonces hacia acá es una ruta llena de entrenadores me gustaría aprovecharla pues con un nuevo Pokémon ¿no? porque si no estos se van a subir demasiado de nivel aquí encontramos un directo y hay un retador por ahí vamos a ver que nos sale de este lado por la hierba alta si no encontramos algo aquí será ahí por donde veníamos Electrike vendría bastante bien ¿no? porque el campeón pues es de tipo agua y es una región que en su mayoría pues también es acuática entonces tendría ventaja todo el tiempo como ven por lo pronto aquí ya usé el caramelo raro ¿no? yo digo que yo digo que sí porque ¿qué otras especies salen de este lado? vamos a ver salen 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 más rápido nos vio este compa ya nos rotó ¿qué pasó Rey? a ver ¿qué necesitas? tú dime y yo te explico ándale trae Pokémon raros ¿eh? nos avienta Aaron vamos a pegarle con recurrente uno ay si lo aguanta dos tres tres un crítico ya brincó el crítico con eso y la diferencia es cuando te sale un crítico entonces pues ya se va a dormir vámonos con el que sigue Electrike que en los primeros niveles creo que ni siquiera tiene ataques eléctricos ¿no? creo que tarda un poquito entonces en ese sentido a veces es un poquito pues difícil entrenarlo ¿no? porque no no va a pegar con Staff no va a pegar con su especialidad pero siento que pues es un Pokémon que nos ayudaría muchísimo en la aventura ¿no? ahí puede ir también en esa parte en el intro donde sale corriendo pues es muy épica y es un Pokémon que pues creo que lo ha entrenado una sola vez en aventuras pasadas no 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 lo cargo constantemente te lo ponen en las rutas iniciales pues para que le saques es mayor provecho vamos a ver si aguanta los trancasos pues vemos ¿no? ahí pues soportó bien el sorpresa vamos a ver que será algo suavecito el absorber y ah no lo aguantó no lo aguantó bueno te lo pierdes va a seguir viendo por aquí que más nos podría salir minum no habría ya habíamos dicho ¿no? no tiene no tiene evolución ¿no? de entrada pues ahí también batallaríamos mucho digo no tengo nada contra los Pokémon que no evoluciona ¿no? pero al menos que tengan unas estadísticas ahí medianitas ese se veía muy endeble como que un trancaso y me lo casi me lo desmayan este otro pues era tipo veneno ese nunca lo he entrenado ¿eh? pero veneno pues no no tiene grandes ventajas y otro minum creo que son todas las especies ¿no? al menos en esta ruta porque si no nos vamos a tener que ir del otro lado les digo pero por aquel lado creo que hay insectos ¿no? creo que hay tipo bichos aquí sale otro Electrike vamos a intentarlo si no ya nos vamos para para la otra ruta pues ahora vamos a atacarlo de forma diferente ahora vamos con Absorber este este aguantó mejor ¿eh? se me hace que era el otro el que venía muy muy flaquito ¿no? vamos a ver mientras no salte el crítico pues yo creo que todo bien ahí está está en su punto entonces vamos a a intentar con una Pokeball a ver vamos a buscar en la mochila me imagino que si traigo si si traigo pero vamos a intentar con Super Bowl ¿no? para que pues se vea más bonito ahí cuando lo lo lanzamos al combate ¡ah! se salió o sea está bien rudo este ¿eh? aguantó muy bien ahí el Absorber de de Shosho y todavía rompió una Super Bowl pues ¿qué te pasa? a ver entonces esa es la señal que estábamos esperando ahí está si no dos ya era mucho dije pues ¿qué onda con este? entonces Electrike ok ok yo creo que sí ¿eh? no lo vamos a quedar lo vamos a entrenar vamos a sacarle pues todo el provecho que podamos y bueno a ver yo creo que vamos a continuar primero por por este lado de la izquierda ¿no? porque ya para allá hacia el norte ya está el tercer gimnasio entonces pues hay que entrenar hay que cerrar todo antes de subir pues hay que ver que hay de este lado y sacarnos todos los puntos de experiencia que podamos ahora traemos pues cuatro miembros entonces vamos a ahí ya le di la posición y ¿qué le podremos ahí poner de de equipo ¿no? a Electrike que será bueno nos dice que tiene electricidad estática pues ahí está nivelados estadísticas placaje onda trueno yo creo que el pañuelo de seda ¿no? para que le ayude por el momento a puro tacleo y después veremos voy a echar un cambio de aquí hasta acá vale pues vamos a a ver antes bueno la quería evitar me quería ir hacia arriba donde estaba el arbolito pero pues ya nos vio vamos a ver el nivel 14 no a lo mucho trataremos trataremos de paralizarlo como ven a ver vamos a intentarlo vamos a calarlo tiene buena velocidad ahí paralizamos y él nos pone un tacleo aguanta bien pero pues no no creo que le ganemos no tiene muy buena defensa y ya nos paralizó bueno estábamos calando nada más ¿no? contra un pokémon que tiene pues nivel más alto entonces está bien está bien hasta andamos ahí pues viendo qué tal vamos a cambiar no me quiero confiar vámonos con Jatskin ándale nos pone las drenadoras definitivamente pues nos obliga al cambio así que hay que tratar de desmayarlo lo más rápido posible qué onda vamos a ver con unas ascuas mejor que las aguantes para nada vale pues y pues compartimos los puntos de experiencia viene Roselia pues aquí lo que nos surge es nivelar más o menos a los pokémon entonces nos vamos a dedicar ahorita a subirle nivel a Electrike aquí ya no nos confiamos solo lo sacamos para volverlo a cambiar a ver qué nos avienta esta niña Roselia creo que tiene picotazo venenoso o algo así ¿no? ándale sí pues sí sí me acuerdo y ya nos envenenó ay no qué mala suerte con esto bueno hacer otra opción drenadora ahorita ya nos envenenaron pero está bien está bien nos siguen pegando sí nos bajaron bastante ya entre golpecito y golpecito ya estamos casi a la mitad un picotazo sáquese de aquí y ahí está pues si es esto ¿no? de entrenar a pokémon que acabas de capturar pues ese es el procedimiento ¿no? irlo sacando y cambiando sacando y cambiando para que vaya agarrando puntos de experiencia ataque arena ¿no? pues no la verdad no este sí es casi completamente ofensivo vamos a ver en el botiquín antítoto ahí está ahí está y necesitamos un antiparalizante también para electra déjenme en los comentarios qué nombre le ponemos a este pokémon todos puedan participar de una sugerencia para ponerle un nombrecito ya sea pues algo con referencia algo gracioso ¿no? no sé hay hay diferentes contextos ahí para nombrar un pokémon entonces déjenme sus sugerencias y bueno vamos a continuar vámonos uno y uno un karateka y un rockero siento que nuestro nuevo pokémon todavía no está tan fuerte como para dejarlo así que no es que es arriesgarme mucho ¿no? aunque sea un solo turno ¿qué tal si me hacen el 2 a 1? y no la cuento está en nivel 15 mejor un cambio no hay que arriesgar de cualquier manera por haber salido pues ya se va a llevar la mitad a la experiencia vale pues venga el cambio entra Jatskin carga bueno nos hay casi nos habíamos salvado ¿no? este se andaba preparando para luchar el otro Makujita nos hizo ataque arena está bien bueno son los riesgos entonces tiro vital ándale de un solo golpe se fue durísimo que pega este Makujita canelón y de este lado pues ya nada más nos queda el Voltor vale pues chirrido para bajarnos bastante bastante la defensa yo creo que lo aguanta se tiene defensa especial vale pues pues de aquí ya no sale ándale nos acomodó nos acomodó dos chirridos eh hubiera estado bueno recibir un golpe después de eso vale pues pues hasta ahí hasta ahí llegó estuvo interesante pues vamos a ver ah por aquí había un objeto ¿no? vamos a ver que hay más puntos de poder pues este más adelante definitivamente nos va a servir muchísimo y bueno yo creo que ya voy a ir acabando por aquí este video para que no se haga muy largo y tenemos de pendiente ahora en el próximo episodio pues ponerle nombre a Electrike apóyenme con eso ahí en la caja de comentarios para pues pasar con el inspector de motes antes de alejarnos mucho de esta zona ¿no? de estas rutas para después no tener que regresar entonces pues por ahí los ando leyendo eh recuerden que en el canal pues está ahí la lista de reproducción de lo que fue jugando Pokémon Cristal está esta que es Esmeralda y la recién comenzada Omega Red para que la pasen a checar pues tenemos bastantes bastantes gameplays de Pokémon no se les olvide suscribirse al final de este video pues les dejo otras sugerencias de mi contenido para que se pasen a checarlas y pues por aquí vamos a andar dándole continuidad a esta saga de Pokémon Esmeralda hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.